Bueno, nos acaban de pedir un pajel que es como la dorada pero de color rosita, tiene los fijitos así, las alitas así súper largas, la cresta de arriba de alitas así y la de aquí abajo también normalita, tiene la boca como la dorada con los diendecitos que tienen aquí así redonditos y nos la han pedido para el horno, entonces cortaremos las alitas por aquí, las camaremos y le haremos un cortecito aquí para quitarle las tripas y le haremos un par de marquitas, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos las tijeras, metemos por aquí abajo y cortamos, aquí lo mismo, ahora las de aquí abajo y esto de aquí lo cortaremos con las tijeras, y luego de aquí, va, cogemos el escamador, y le quitamos la escama, vale, quitamos las escamas encima del pescado, limpiamos la mesa, entonces, ahora cogeríamos el cuchillo, cortamos así, haciendo la forma de la media luna, vemos que aquí, no podemos porque tiene el huesecillo de donde estaban las alitas, acabamos de cortar con la tijera, vale, entonces, abrimos el lateral de la cabeza con el otro, lo cogemos así, vale, entonces, cogemos las tijeras, cortamos aquí, y metemos el dedito así, que traviese, y estiramos, entonces, aquí se coge todas las tripas, y se tiran, limpiamos las tijeras, le pasamos una aguita en el interior, y marcamos hasta la espina, y aquí igual, de acuerdo, entonces, ya tendríamos esto abierto para ponerle el limoncito por aquí, y para hacerla en el horno, ¿qué os parece?, gracias. ¡Gracias!